La Comisión Nacional Forestal en Veracruz informó que del 1 de enero al 24 de marzo del presente año, la entidad ha registrado 51 incendios forestales que han afectado 123 hectáreas. Sergio Armando González, presidente de la organización ambientalista Earth Mission, dijo que según datos de la misma CONAFOR, el 90% de los siniestros de este tipo son provocados. Gran parte de estos terrenos ya son usados para pastoreo o con fines inmobiliarios. En estos tiempos hay varios factores. En esa temporada de sequía, la gente de los potreros, normalmente su manera de fumigar era precisamente quemando los pastizales para que las garrapatas, los insectos no deseados, incluso las serpientes, se quemaran y era una forma de limpiar el pastizal. Esto era una costumbre o es una costumbre que persiste. Comentó que esto es común en la Riviera Veracruzana, Antón Lizardo, San José Novillero, Carretera Veracruz-El Tejar y Norte de la Ciudad de Veracruz. Mencionó que en muchos de los casos el daño al ecosistema es irreversible. Es muy agresivo, es algo, pues sí, la afecta de manera directa y que es grave porque, por ejemplo, tenemos animales de rápido desplazamiento como pueden ser algún tipo de serpientes, las aves sienten el calor y vuelan. Pero tenemos animales de lento desplazamiento como son el caso de serpientes como la boa, que incluso está en peligro de extinción. Tenemos casos como las tortugas terrestres que se entierran y las madrigueras de los conejos o tejones que se quedan a cuidar a sus crías y mueren calcinados. A nivel nacional, el estado de Veracruz se ubica en la posición número 9 en cuanto a incidencia por incendios forestales y el número 25 en cuanto a superficie afectada. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.